Genshin Impact Gente, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. Si, es un poco raro, porque bueno, no suelo subir videos de Genshin Impact, más que nada directos. Si que subí algún que otro video pero hace tiempo, pero más que nada lo tenías que jugar así en directos. Pero bueno, como lo han leído en el título, lo que quiero hacer en este video es explicar un poco cómo mejorar los personajes. De manera óptima, por decirlo así. Depende de qué personaje, obviamente siempre cambia. Pero bueno, esta guía más que nada es una guía un poco básica, que siento que no es algo que a mí me explicaron. Por ejemplo, mientras no estás jugando, bueno, es algo que tú puedes llegar a suponer. Pero si eres un jugador nuevo y tal, puede que no te des cuenta o no lo entiendas muy bien. Así que yo no he visto videos sobre esto y se me ocurrió que podía explicarlo. Y bueno, son cosas básicas. Si eres un jugador que lleva bastante tiempo jugando y quieres ver este video, pues te agradezco. Pero bueno, son cosas básicas que probablemente si llevas jugando tiempo ya sabrás. Pero no sé, a lo mejor a alguien esto le puede ayudar, ¿no? Así que vamos a ir empezando en lo que, bueno, más que nada se va a basar en artefactos. También voy a explicar un poquito cosas aparte de los artefactos. Pero más que nada me centraré en artefactos, que es la idea por la que quise hacer este video. Vamos a ir pues al apartado de personajes. Y voy a poner, por ejemplo, al personaje principal. Porque bueno, más que nada como referencia. Porque bueno, es un personaje que todos tendremos, ¿no? Obviamente. Así que vamos aquí a la parte de artefactos. Y bueno, como sabrán, tenemos cinco tipos de artefactos, por decirlo así. Con tipos me refiero a... Con tipos de artefactos me refiero no a los sets, sino a las divisiones que tienen estos mismos, por decirlo así. Que tenemos pues la flor, la pluma, el reloj, el cáliz o la copa y la corona. Cada uno tiene diferentes estadísticas, ¿vale? Que bueno, depende de lo que tú quieras, lo que necesites, tienes que ir a buscarlo. Que luego explicaré cómo buscarlo. Pero bueno, para explicar cómo van, tenemos la flor. Que la flor siempre va a tener, siempre, 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 vida plana. Es decir, esos 645 de vida que ven a la derecha. Mi personaje pues se le suma 645 de vida al personaje que la tenga puesto. Y será siempre así, siempre será vida. En la pluma tenemos ataque, ataque plano. Siempre será ataque. Igual que la vida, se le sumará esos 47. 47 de ataque o lo que tenga. Depende de qué nivel tenga la pluma. Puede llegar hasta 311. Depende también del nivel de estrellas. Pero bueno, se le suma esos 47 de ataque al personaje, ¿no? Y luego aquí empieza la cosa que varía. Tenemos aquí en el reloj, pueden haber cosas diferentes. Pueden haber estas, si no me equivoco, 5. Que ahora les diré cuáles son. 5 estadísticas diferentes. Tenemos ataque porcentaje. Ya no es ataque plano, sino porcentaje. Que aumenta en porcentaje tu ataque. Tenemos también, por aquí, la maestría elemental. Recarga de energía. Defensa. Y por aquí, por ejemplo, vida porcentaje. Bueno, esta defensa es defensa porcentaje también, ¿vale? Así que tenemos, pues, 5. Ataque. Maestría elemental. Recarga de energía. Defensa. Y vida. Que pueden salir en los relojes. Luego, si vamos a la copa o al cáliz. Copa o cáliz es el mismo... O sea, tiene esos nombres. No son dos cosas diferentes. Solamente puedes decir de una manera o de otra. Aquí sí es lo más importante, por decirlo así. Que yo, por ejemplo, al inicio no lo sabía. Pero la copa es lo más importante que tienes que buscar. Incluso puede llegar a ser complicado. Pero bueno. Por ejemplo. Lo que puede salir aquí. Tenemos un poco lo típico. Vida porcentaje. Tenemos por acá ataque porcentaje también. Si no me equivoco, por aquí tenemos defensa porcentaje. Y ya luego, después de eso, vienen todos los daños. Bono daño elemental. Como ven por aquí, tengo bono daño físico. Bono daño crío. Bono daño geo. Bono daño piro. Bono daño anemo. Por acá tengo un bono daño electro. De todos, básicamente. De todos los elementos que hay en el juego. Que son siete. Bueno, de dentro no hay. Porque bueno, dentro todavía no hay ningún personaje de dentro. Así que ese es el que falta. Que sería el tipo blanca, por decirlo así. Pero bueno. Como pueden ver. Tenemos aquí el físico. Piro, electro, crío, hidro, anemo y geo. De todos esos se puede salir solamente en la copa. Por eso digo que es lo más importante. Ahora explicaré el por qué. Pero bueno. Ahora vamos a la corona. En la corona también tenemos unos cuantos. Tenemos el daño crítico y probabilidad crítica. Que es lo más importante. Que solamente puede salir en la corona. De nuevo tenemos ataque. Que ataque ha salido en los tres. En el reloj, en la copa y en la corona. Tenemos defensa. Porcentaje. Bono de curación. Y maestría elemental. Tenemos esas. Probabilidad crítico y daño crítico. Ataque. Defensa. Bono de curación. Y maestría elemental. Así que esas serían todas las divisiones. Como ven. Ataque, defensa y vida salen en todos lados. Maestría elemental puede salir en la corona. Y en el reloj. Ehh. Ehh. Y luego el bono daño elemental. Si quieres. Espiro, electro, crío o del elemento que tú quieras. Solamente saldrá en la copa. ¿Vale? Y el físico también. El físico también cuenta como un elemento por decirlo así. Que solamente lo tiene la copa. ¿Vale? Y bueno. Ehh. Una vez explicado que puede salir en cada cosa. En cada pues digamos. Artefacto. Ya sea flor, pluma, reloj, cáliz y corona. Les voy a explicar o les voy a comentar. Que es lo mejor en general. Depende del personaje. Vamos a empezar con los personajes que a todos nos gustan. Que son personajes que hacen daño. Para eso voy a mostrarles a mi Diluc. Que es el que tengo mejor armado de momento. Porque bueno. Es mi personaje principal obviamente. Es el que mejor tengo. Que me ha salido. Obviamente como no podemos buscar nada mejor. En la flor. Simplemente vida. Y la que mejor tengamos por ahí. Luego en la pluma obviamente. El ataque al máximo. El ataque de la pluma siempre es muy bueno. Esto es una de las cosas que deberían subir por lo general. Ya que la pluma siempre te va a dar ataque. Por un personaje que vaya a daño. Es si o si. Es prácticamente si o si subirlo más que nada. Centrarse yo diría en la pluma. Porque siempre te va a dar daño. Siempre que te salga una pluma. Del set que tú busques. Te va a dar daño. Eh. La flor por lo general. Eh. Por ejemplo. Yo tengo aquí a. Por ejemplo. Este Razor. Que este Razor también lo estoy medio armando. De hecho ya lo tengo armado. Solamente que vean esta. Eh. Su. Su casco subido. Su copa subida. Su reloj subido. Su pluma también subida. Pero la flor la tengo a nivel cero. ¿Por qué? Porque me da vida. Yo las flores. Eh. Si no vas. Yo siempre las flores. Es lo último que subo. Porque dan vida. No me interesa mucho eso. De que me dé vida. Así que prefiero. Sentarme más que nada en la pluma. Y luego en lo demás. Porque. La flor al final. Como ven. Este lo tengo al cero. Yo lo recomiendo que. La flor al final. La dejen. La dejen para el final. Porque como siempre te da vida. Si tu personaje es de daño. Obviamente. Si tu personaje. Si necesita esa vida. Porque es el tanque. Es el. El healer. Es el curandero. Que sube vida. Mientras más vida. Cura vida. Mientras más vida tenga él. Pues ahí si no. Pero si es un personaje. Que quieres daño. Déjale la flor para el último. Que lo único que te va a dar. Es vida. Eh. La pluma. Es muy importante. Y yo diría que es lo más fácil de subir. Ya que siempre te va a dar ataque. Y luego vienen los demás. El reloj. La copa. Y el sombrero. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás buscando. Digamos. Eh. En este caso. Para un personaje de fuego. Eh. Un reloj. Bueno. De. El set de bruja carmesí. En llamas. Que es el set para. En este caso. Diluc. Eh. Pues. Es complicado. Es complicado. Porque. En los reloj. Te puedes salir. Eh. Por acá que tengo. Defensa. Recarga de energía. Maestría elemental. También tengo por aquí. Vida. Si me sale cualquiera de estas cuatro. Y no en lo que busco. Que es ataque. Que es lo que quieres con un personaje. Que haga daño. Ah. Y pues. Te puede demorar un poco. O. Depende de tu suerte al final. Eso ya es suerte ¿no? Pero por lo general. Si dices personaje de daño. Y tienes un reloj. Con ataque. Porcentaje. Es lo mejor. Porque luego. Maestría elemental. Puede venir bien. Pero. La maestría elemental. Tienes que saber bien. Lo que estás haciendo. No es. Cualquier cosa. Porque si no la aprovechas. Si no sabes. Una composición perfecta. Para maestría elemental. No la vas a aprovechar. Recarga energía. Bueno. Eh. Defensa. Para que quieres defensa. Con un personaje de daño. No te sirve de nada. Bueno. Aguanta más tu personaje. Pero no pega ¿no? Al final. No tiene sentido. Y vida lo mismo. Para que quieres vida. Si el personaje hace daño. No subas tu. No conviene ¿vale? Si te sale. Si te sale. Por ejemplo. Este reloj. Que es de. Brujo de cambios sin llamas. Que es del set. Para Diluc. Te sale. Con vida. Defensa. Maestría elemental. Recarga energía. Defensa. Pónselo. Para que tenga la ventaja. Del set. De dos piezas. O de cuatro. Pero no le subas. El ataque. No le subas. De nivel. Porque no va a servir. Porque. Es maestría elemental. De energía. Defensa. No le sirve. Un personaje de daño. Tiene que ser. Si o si. Por lo general. Ataque. Así que. Eso. Si tienen un reloj. Del set. Que buscan. Pero no. Es. Si es para un carry. De daño. Sin invertir. En un artefacto. Que luego. Lo van a terminar. Cambiando. Porque. Si tiene defensa. Para que. Quieres un dilo. Con defensa. No tiene sentido. Luego. Vamos a. La copa. La copa. Aquí. Lo importante. Es. Bueno. Estoy hablando. Por general. A personajes de daño. Así que. Pues. Lo que quieres buscar. Ataque. Porcentaje. O. El bono. Daño elemental. De lo que busques. Si es un dilu. Pues fuego. Pyro. Si es una. Ningguan. Por ejemplo. Que este. Lo tengo para Ningguan. Bono daño geo. Si es para un personaje. Para Skaella. Un personaje de hielo. Bono daño crío. Si es por un personaje. Basado en sus golpes físicos. Un bono. Personaje. Este. Con bono daño físico. Ahí depende de lo que busques. Y por lo general. Este. 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 Este apartado de copa. Es siempre lo que. Está fuera de tu set. Porque si ven. Mi flor. De dilu. Es. Bruja carmesí en llamas. Mi pluma. Bruja carmesí en llamas. Mi reloj. Bruja carmesí en llamas. Y mi corona. Bruja carmesí en llamas. Eh. Lo que me sobra. Que no es de bruja carmesí en llamas. Aunque ya no haría falta. Porque ya están los cuatro. Es. Esto. Que es de. Corredor de la lama. Porque es muy complicado. De que si estás buscando. Eh. Bruja carmesí en llamas. Para un personaje de fuego. Te salga. Una copa. De ese. Bruja carmesí en llamas. Con bono daño piro. Es muy complicado. Puede llegar a ocurrir. Pero bueno. Ya depende de tu suerte. Y bueno. Eso es lo principal que buscarías. Ataque o bono daño elemental. De ese personaje. Eh. Depende. Si es geo. Crio. Fuego. De que elemento que sea. Y luego. En la corona. Que sería el último. Tenemos. Eh. Para un personaje de daño. También. Pues. Depende de lo que necesites. Daño crítico. O probabilidad crítica. Es lo más importante. Pero también viene bien. Ataque porcentaje. Ya que pues. Más ataque en general. Eh. Que elegir. Probabilidad crítica. O daño crítico. Depende de tu personaje. Por ejemplo. Mi diluc. Este diluc. Que tengo. Sin. Ningún. Artefacto. Que le dé probabilidad crítica. Eh. En estadística principal. Ya tiene de por si. 51%. De probabilidad crítica. Si tu personaje. Tiene. 40. En estadística. Incluso yo diría. Treinta y tanto. Pero si. Tiene 40. Casi 50. De probabilidad crítica. Ponle un. Un sombrero. Bonoño crítico. Para que esos críticos. Peguen más. Ya tener un 30. Un 40 o 50. A mi me parece bien. Porque bueno. Ya la mayoría de los golpes. Van a ser críticos. Así que lo mejor pues. Que tengas. Es que ese crítico. Pegue más. Eh. Si no. Como es el caso de mi Ningguan. Por ejemplo. Vamos a poner a Ningguan acá. Que también la tengo subida. Eh. Tiene este. Esta corona. Con probabilidad crítica. ¿Por qué? Porque si yo le quito. Esta corona. De probabilidad crítica. Los tributos. Veamos que. Sin esta corona. 17%. Es muy poco. Me parece muy poco. La mayoría de los ataques. No serán críticos. Así que. Decidí ponerle. Un artefacto. Con probabilidad crítica. Y con eso. Pues ya. Se pone más o menos. Un 48. Así que está bien. La mayoría. Pero bueno. La mitad. Así que está bien. Ya depende de lo que busques. Y si no. Sabes muy bien. Si tal. O cual. Y hasta. Hará más daño. En general. Eh. Pero eso. Lo más. Lo ideal. Por decirlo así. Con personajes. De daño. Mejorarle la flor. Perdón. La pluma. Siempre. Porque es lo más fácil. Porque a lo mejor. Estás buscando. Una copa. Perdón. Una. Una copa. Una corona. Un reloj. Con daño. Y te sale defensa. Te sale vida. Te sale buena curación. Te sale otra vez defensa. Y nunca te sale lo que buscas. Lo que te puede centrar. Es fácil. Eh. La pluma. Porque una vez te sale una pluma. Si o si va a tener ataque. ¿No? Así que es. Lo más óptimo. Y eso sería. Pues. Lo que tienes que hacer. Para buscar. Para que tu personaje. Haga más daño. Porque yo. Seguramente. Ustedes. Ha pasado. Se ha mejorado. Un artefacto. Un reloj. Que. Para un Diluc. Y le estás dando defensa. No vale la pena. No vale para nada la pena. Porque esa defensa. Para que lo adquieres en un Diluc. Si. Aguantará más tu Diluc. Pero. Lo que quieres es que pegue. Que haga daño. Eh. Pero eso sería. Básicamente. Pluma. En esto por lo general. Ataque. En el reloj. En la copa. Ataque. O si no. El bono. Bueno. El bono daño elemental. Que sería lo mejor. Depende de como sea tu personaje. Si pega mucho. Con un bono daño elemental. Eh. O directamente. Si no quieres hacerte problemas. Ponle ataque porcentaje. Y ya está. Y en la corona. Lo mismo. Eh. Daño crítico. Pero ya criticas lo mejor. O si no quieres hacerte problemas. Ponle ataque porcentaje. Y ya está. Que de hecho. Así es como yo tuve. A mis personajes. Ataque. Ataque. Luego ya. Pues. Fui mejorando. Buscando y tal. Y. Y lo ideal es tenerlo con. Ataque. Bueno. Daño de algo. Y por realidad. O daño crítico. Es lo que casi siempre se recomienda. Pero si no quieres hacerte problemas. Como te digo. Ataque. 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 Porcentaje. En todo. Que es. Es más sencillo. Para no hacerte tanta bola. Y bueno. Como sacar estos. Artefactos. Es simplemente suerte. Por ejemplo. Ahora tengo una cuanta. Unas cuantas de resina. Voy a ir a. Mostrarles como sacar artefactos. Que bueno. Supongo que todos lo sabrán. Pero bueno. Si son nuevos. Eh. Les muestro. Básicamente. Aquí tenemos los dominios. Ustedes vienen aquí al mapa. Y le dan a un botón. Que en mi caso. Solo. Con el mandos y el cuadrado. Y muestran todos los dominios. Que hay en el juego. Bueno. En el mismo mapa. Que yo tengo desbloqueados. No. Tenemos este. Que es jardín estival. Y me dice artefactos. Aquí lo que buscamos. En este caso. Es artefactos. Pero hay varios dominios. Que traen artefactos. Material de mejora del talento. Material de la sesión de arma. Depende de lo que busques. Pero aquí. Como estamos buscando artefactos. Vamos a buscar los artefactos. Y. Pues básicamente. Revisamos a lo que buscamos. En este caso. Por ejemplo. Aquí tenemos. En jardín estival. Creo que nos sale. El set. Para personajes electros. Si no me equivoco. Eh. Furia del Trueno. Si quieres un personaje. Para daño electro. Busca aquí. Farmear su set. Seguir sacando aquí. En este dominio. Para ese set. Si quieres un personaje. Quieres este set. Para tu personaje. Que es daño electro. Si quieres. Uno de fuego. Pues te vas a esto. Que es. El palacio oculto. De la formula show. Aquí buscas. La bruja carmesí en llamas. Que es bueno. Daño piro. Para mejorar. El daño. De tus personajes de fuego. Depende de lo que quieras. Vas buscando. Aquí lo. Lo buscas. En los dominios artefactos. Aquí por ejemplo. Que yo voy a mostrar. Que yo también estoy buscando. Mientras ahora. Porque quiero mejorar un personaje. Es aquí. El de hielo. Que es. Este. Este de aquí en concreto. Rompe hielo. Bueno rompe hielo. Este es el nombre del set. Creo. El nómada del invierno. El nómada del invierno. Porque quiero un personaje. Quiero mejorar a Mikaella. Pero no tiene muy buenos artefactos. Y quiero buscarle. Por eso. Pues. Voy a usar el ejemplo. De. De cómo mejorar a Mikaella. Para decirles. Cómo es que yo formé mis artefactos. En este caso. Pues. Quiero este. Porque me da buen daño crío. Y. Si. Una composición buena. Puede tener una probabilidad crítica. Mikaella. Muy alta. Y prácticamente todos los. Los ataques serán críticos. Pero eso ya depende de lo que ustedes busquen. Si buscan. Bono daño a Nemo. Pues buscan ahí el. Buscan ahí el. El dominio que les dé el set. De daño a Nemo. Bueno. El de Pyro. Pues ya les mostré. El de Héctor. Yo también les mostré. En este sale. En el que estoy yendo. Sale el. Bueno. De hielo. Y de. Agua. Y bueno. También hay otros por ahí. Para support. Depende de lo que ustedes busquen. Eso ya. Tienen que buscarlo ustedes mismos. Básicamente. Lo que tienen que hacer. Es. Pues. Venir al dominio que quieran. Entran aquí. Como les digo. Esta es una guía básica. Por ejemplo. Si ustedes son jugadores experimentados. Ya sabrán esto. Pero aquí entran al dominio. Y. Depende del nivel que tengan. Yo les recomiendo que hagan. El mayor que puedan. Que les dejen. Obviamente. No siempre la van a dejar todos. Porque tienen que ir subiendo de nivel. Y se desbloquean más. Pero bueno. El mayor que puedan hacerlo. Y si es difícil. Es difícil. Vale. Yo de hecho. No puedo hacer solo un dominio. Si lo puedo hacer. Me costaría mucho. Lo que tienen que hacer. Es pues. Buscar gente. Para hacerlo. Ya aprovecho para hacer un poco de spam. Por decirlo así. Pero tienen aquí abajo en la descripción. El discord del canal. Que ahí tenemos un canal de Genshin. Eh. Que pueden ahí comentar. Unirse. Y pues decir. Ahí por. Por lo general. Hay siempre gente que está jugando. Y si quieren. Pues ahí pedir ayuda. Pues escriben. Ahí me puede ayudar. Por meterse a mi mundo. Y tal. Y les podemos ayudar. Incluso yo. Que a veces me paso. Bueno. Casi siempre estoy por ahí. Y les puedo ayudar. Yo también. Farmear artefactos. O lo que sea. Pero básicamente vienen aquí. Si se les hace difícil. Desafío multijugador. Les buscará gente. Aceptan. Y pues se meten con gente. Así más fácil. Y que es lo que haré yo. Ahora voy a hacer un corte. Y les mostraré. Como es un poco. El tema de. Buscar los artefactos. Que quieran. Pero bueno. Aquí ven. Y ya estoy. Pasándome este dominio. Bueno. Depende del dominio que sea. Obviamente no será siempre. El mismo desafío. Completan el desafío. Y pues vienen aquí. Supongo. Esto ya lo habrán hecho. Unas cuantas veces. Eh. Vienen aquí. Y reclaman sus recompensas. En el árbol. ¿No? Recoger recompensa. Y les van a dar sus cosas. De lo que les salga aquí. Ya será suerte. Básicamente. Por ejemplo. Yo estoy buscando una corona. Con daño crítico. Del set de hielo. No me ha salido. Esta vez no me ha salido. Ni siquiera. Ni de 4. Ni de 5 estrellas. Eh. Así que no hubo suerte. Aunque bueno. Esta. Esta flor está buena. Para un personaje de agua. Pero bueno. Aquí pues. Depende de lo que les salga. Y es suerte básicamente. Que les salga. Por ejemplo. Esta copa. Con. Mira. Esta copa me salió con defensa. Yo no la quiero para nada. Porque si yo quiero un personaje de daño. No me sirve. Así que. Aquí. Es simplemente venir aquí. Y buscar. Todo el rato. Gastar su resina. Buscando lo que quieran. Hasta que les salga. Si tienen suerte. Pues les saldrá. Si no. Ya. No hay otra manera. Es simplemente. Al azar. Ya. Créanme. Farmeando. Farmeando. Buscando. Buscando. Eventualmente les saldrá. Eso simplemente. Porcentaje. Y que tengan suerte. Pero eventualmente. Si son consistentes. Son constantes. Terminan. Saliendo. Y esa es la manera. Básicamente. Eh. De ir buscando. No hay una manera. De asegurarte nada. Porque bueno. Es imposible. El juego está hecho así. Para que tú. Te tomes tu tiempo. Y. Es lo divertido. Y frustrante. Al mismo tiempo. Eh. La. La esperanza. Y la. El ánimo. Como decirlo. La ilusión. De que te salga algo bueno. Y que al final no te salga. No. O que si te salga. Pero bueno. Ya. Eso depende de tu suerte. ¿No? Eh. Y créanme. Toma tiempo. Toma tiempo. Por ejemplo. Me. A mí me costó sacar. Lo último que me costó mucho sacar. Fue. La corona de mi dilux. Con daño crítico. Que no tenía ni una. Eh. La tenía en ataque. Pero lo mejor era daño crítico. Y. Finalmente me salió. Me demoré mucho. Varios. Varios. Varios semanas diría yo. Eh. No fueron varias semanas constantes. Porque bueno. La estoy intentando. Al final no me salió. Lo mejor que me salió fue un sombrero con ataque. Pero bueno. Al final terminó saliendo. Este de aquí. Que es el de daño crítico. Justo el que buscaba. Y no tengo otro. No tengo otro. Fue el primero que me salió. Y el único. Y ya dejé de buscarlo. Eh. Una cosita extra. Que quería decirles. Que esto ya es más para jugadores tryhards. Que le dediquen más. Que yo no. Yo no. Yo no estoy tampoco ahí. Eh. En el tema de. Seguir buscando perfectos. Artefactos perfectos. Eso ya es mucho. Porque. Por ejemplo. Eh. Si quiero este reloj con ataque. Vale. Este reloj con ataque. Eh. Los artefactos. Tienen super stats. Tienen los stats principales. Las estadísticas principales. Y las estadísticas. Eh. Super estadísticas. Por decirlo así. Las. Digamos. Las menores. En este caso. En este reloj. En este caso. Como les digo. Los relojes pueden tener. Ataque. Maestría mental. Defensa. Recarga. Energía. Y vida. Por ejemplo. Este reloj que tiene. Mediloque. Tiene ataque. Que si me salió. Y pude tenerlo. De sub stats. De estadísticas secundarias. Podría tener. Todo lo demás. Todo lo demás. Que no sea. Lo principal que ya tiene. Es decir. Si este ya tiene ataque. Lo que puede sacar. Lo que puede salir. De estadísticas secundarias. Que venga. Que está bajito. Del número. De ataque porcentaje. Que yo tengo. Probabilidad crítica. Defensa. Plana. Defensa porcentaje. Y ataque plano. Pues. Eso es lo que te. Ahí te puede salir. Hasta cuatro. Eh. Cuatro cosas. Diferentes. Todas. Te van a salir. De lo que no tengas. En la principal. Es decir. Si este. Si este. Reloj. Tiene. Ataque porcentaje. Pues. Lo que me va a salir. En los ataques. Lo que me va a salir. En las estadísticas secundarias. Es. Probabilidad crítica. Daño crítico. Defensa. Defensa porcentaje. Defensa plana. Ataque. Plano. Ataque porcentaje. Bueno. Ataque porcentaje ya no. Porque ya tiene ataque porcentaje. Todo lo demás. Básicamente. Vida. Plana. Vida porcentaje. La carga de energía. Maestría elemental. Todo eso. Menos lo que ya tiene. En este caso. Pues. Tuve un poquito de suerte. Por decirlo así. Y me salió. Probabilidad crítica. Y ataque. La defensa. Plana. Y porcentaje. No la quiero en un dilog. Porque bueno. No quiero que mi dilog. Sea tanque. Pero. Está bien. Tiene probabilidad crítica. Y tiene ataque. Pero bueno. Ya. Si eres un jugador. Más. 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 Maestría elemental. O algo más extra. Si. Tiene ataque. No puede tener. Otra. Las 4 cosas. De ofensivas. Las ofensivas. Por decirlo así. Reinas. Que lo. Lo ofensivo. Rei. Lo que. Reina. Ofensivamente. Sería. El ataque. Porcentaje. El ataque plano, la prioridad crítica y el daño crítico Esos son cuatro Como este artefacto ya tiene ataque porcentaje Pues lo único que me queda que me salga es prioridad crítica, daño crítico y ataque plano Y luego pues como sobra uno porque son cuatro Pues puede salir, no importa, ese extra ya no importa tanto Sería defensa, defensa porcentaje, maestría elemental, recarga de energía Pero bueno, eso ya no es tan bueno Este es el único caso, sería con la flor, como la flor te da vida siempre Luego lo que sí te podría salir lo mejor sería Probabilidad crítica, daño crítico, ataque plano y ataque porcentaje Pero que se salgan esas cuatro juntas de estadísticas secundarias Es muy complicado porque ya depende de tu suerte Pero lo principal es que busques la estadística principal y ya te quedas con eso Ya luego lo secundario, si te sale bien, pues genial Si no te sale nada bueno, ya tampoco importa A menos tienes el principal que es lo más importante Por ejemplo, lo que me salió, lo que dije ahora La corona de daño crítico para mi Diluc No me salió nada bueno Solamente el daño crítico, que es lo que buscaba Y luego de estadística secundaria me salió defensa, maestría elemental, recarga de energía y vida Ni siquiera probabilidad, ni ataque plano, ni porcentaje No hubo suerte, no me salió nada, pero bueno Como lo principal que tienes, daño crítico, que es lo que buscaba, me lo quedo Y luego si quiero buscar otro mejor, pues me pongo a buscar Pero nada me aseguraré de que me salga Así que eso sería básicamente lo que quería explicar Que pueden buscarle esas estadísticas secundarias Si ya les ha salido la principal buena Pero no se maten en buscar eso A menos no al inicio porque es suerte Es suerte Y si tienen suerte, bien Si no, bueno, déjenlo Que ya tengan lo principal que buscaban, ya está bien Que como les dije para reiterar, ataque porcentaje Bono daño elemental de lo que buscan O ataque porcentaje también Y aquí daño crítico o probabilidad crítica O también si quieren, para no hacerse líos Ataque porcentaje de una Así que eso Creo que no tengo nada más que explicar Bueno, aparte para que su personaje pegue un poco más de daño Pues obviamente el arma El arma tiene que ser un buen arma Ya depende de las que tengan Hay buenas de tres estrellas Por ejemplo Una buena de tres estrellas Que casi todo el mundo tendrá Es el garrote del debate Para mandobles De arco De tres estrellas siento que no hay muy buenos El mensajero es bueno Pero bueno No siento que haya muy 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 buenos Tenemos el prototipo luz de luna Que es uno que se hace en la forja Así que todos los pueden llegar a tener Así que es una buena opción para arcos Para espadas ligeras Bueno, si juegan en play 4 Es una espada que regalaron No me acuerdo si No sé si la siguen regalando Que es la espada del descenso Que es una buena espada en general De cuatro estrellas Pero De tres estrellas que todo el mundo puede llegar a tener Están bien las que ven aquí La hoja de filetear Está buena La surca cielo es buena La espada de alba es una muy buena también Esa es una muy buena opción Y esas O si no también la que tienen en la forja Que sería Esta que es el prototipo rencor Pero bueno, tampoco es la gran cosa Y bueno, luego de armas Para magos Que son catalizadores Pues pueden ponerse De tres estrellas De tres estrellas sí que no siento que haya muy buenas La verdad Es un poco malo para los magos De cuatro sinceramente tampoco siento que haya buenas En la forja hay algunas Hay dos pero no son muy buenas Que yo Bueno, a mi opinión Así que para Para personajes Para jugadores free to play Armas Catalizadores Siento que no hay muchos Y por último tenemos las lanzas Que bueno De lanzas sí que hay una buena Que es la pica luna creciente Que es en la forja también Que es gratis Bueno, para jugar free to play Que la puede llegar a tener todo el mundo O si no de tres estrellas Pues tienen la alabarda Que es muy buena La alabarda Aunque no le parezca Es una muy buena opción Hace un buen daño Y esa sería Y bueno, otra que volví también a mencionar Para mandobles Es Prototipo Ah, le cambiaron el nombre Antes era prototipo Aminus O Animus Le cambiaron el nombre Prototipo arcaico No sabía Pero bueno, es un tema también de la forja Que de todo el mundo la puede llegar a tener Así que otra opción ahí que tienen Obviamente mejorar las armas A ver que superan Pues peguen más Aparte de los artefactos El arma también es muy importante Así que suben de nivel sus armas Tampoco Si no es la más óptima Que ustedes crean para su personaje O crean que va a tener un personaje diferente Que será mejor más adelante Igual suben de los artefactos Consigan artefactos buenos Si no quieren subir de nivel los artefactos Pues no lo hagan Pero al menos que tengan Sets completos Es decir Dos piezas del mismo set Para Bueno, daño Pyro Nemo Que les mostré hace rato O O de lo que busquen De lo que les interese Busquen lo que tengan Intenten conseguir Sets de dos O de cuatro piezas Del mismo tipo Para tener pues un Un bono de De daño O de utilidad Depende de lo que les dé el set Pero si no le quieren subir Porque bueno A lo mejor creen que Van a tener algo mejor después No lo suban Pero al menos que tengan Ese set Digamos Hecho Que yo tampoco Yo tampoco recomiendo subir Si son niveles bajos De nivel sus artefactos Porque luego van a conseguir mejores Si son de cuatro estrellas Súbanlo un poco Porque son buenos Pero no tanto Porque luego van a conseguir Los de cinco estrellas Que son lo máximo Así que bueno Eso ya depende un poco De ustedes Y como quieran hacerlo Pero yo les digo Que por lo general Inviertanle un poco Si son niveles bajos Pero luego Guarden también un poco Para luego más adelante Como dice por ahí Lo justo y necesario Para sobrevivir En el mundo Actual En el mundo que tengan Actualmente Pero bueno Creo que no tendría Nada más que explicarles Aparte de esto Bueno Los talentos también Obviamente bueno Subir el nivel El personaje Y subir esos talentos Para que hagan más daño También Pero bueno Eso tampoco siento que Si afecta obviamente Pero siento que lo más importante Son los artefactos Y el arma Y siento que es lo más importante Así que eso No quedo nada más Que explicarles Creo Un truquito extra Si tienen esas cosas Que son resinas débiles Y las quieren gastar Están tentados por gastarlas Que son estas aquí Resina débil No lo hagan hasta que sea Nivel 45 de aventura ¿Vale? Que yo lo hice Y ahora me arrepiento Porque En los dominios Te van a asegurar Si o si Al menos Un artefacto De 5 estrellas Cuando seas Nivel 45 de aventura Todos los dominios Todos los dominios Cuando seas Nivel 45 de aventura Te van a asegurar Si o si Un artefacto Si haces el último dominio Es más difícil Pero solamente Cuando es nivel 45 Y si quieres farmear eso Espérate nivel 45 Para que saques Si o si De 5 estrellas Y gastes tus resinas débiles Ya nivel 45 Es cuando vale la pena Luego Antes de eso No tanto Yo lo hice Y ahora me arrepiento Porque tengo muy poquitas Resinas débiles Y si quiero farmear más veces En un día Con las resinas No me alcanza Porque bueno Tengo poquitas Y tampoco quiero gastármelas Todas Yo conozco gente Que ya está en nivel 45 Y tiene 40 50 resinas débiles Y mamá Sumo un montón Sumo un montón Así que bueno Nada más que decirles Esos serían un poco Los tips De este video Se hizo un poco largo Al final Quería que fuera un poco corto Pero bueno Espero que les haya servido De todas maneras Si tienen cualquier pregunta O alguna otra idea Para video Que no hayan entendido Aquí O les gustaría saber Pues díganmelo En los comentarios Si son nuevos Pues bienvenidos Al canal Mi contenido No es Pero Esta cosa De subir Por ejemplo Un personaje de daño Un artefacto Que le da defensa Yo lo hice Yo lo hice en su momento Y por eso Se me dio la idea Hacer este video Para ver si alguien Le puede servir Y le puedo salvar Un poco De sus Recursos Pero bueno Eso Espero que me hayan entendido Espero que les haya servido Y cualquier cosa Pregunten en los comentarios Cualquier referencia Que quieran saber Otra cosa en video La pueden también Dejar en los comentarios Mi contenido No es Principalmente de Genshin Pero bueno Me gusta el juego De vez en cuando Voy directos Y bueno Un video Que aquí Explicando cosas Uno que otro video Explicando cosas De Genshin No creo que vengan mal Así que nada Espero que les haya gustado Y les haya servido Y cualquier cosa En los comentarios Nos vemos en el próximo video Directo de lo que sea Que haga Adiós Bye Bye Bye